El cardenal Carlos Aguilar Retes lamentó los hechos ocurridos frente al domicilio del arzobispo emérito de México, Norberto Rivera Carrera, lo que derivó en la muerte de un policía quien cumplía las funciones de seguridad en el lugar. Se menciona que delincuentes llegaron al domicilio de Norberto Rivera la tarde de este domingo con el pretexto de entregar un paquete. Sin embargo, al negarles el ingreso, dispararon contra el escolta, quien era elemento de la policía bancaria e industrial. Norberto Rivera Carrera se encuentra ileso. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.